Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita mis sueños. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Y quién te lo quitará.